Muchachos, hay que comprar conmigo. Hello, sean bienvenidos a un estúpides más de las mías, yo soy David Chow. Así inicia el video de David, un youtuber venezolano que compartió su salida al supermercado, aún sabiendo que era portador de COVID-19 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. De hecho hasta fue gente de la Secretaría de Salud a la casa a atendernos a la CUAI Miami porque nos dio a los dos. Y dirán, y David, entonces ¿qué haces en la calle? ¿Estás loco? ¿Eres un irresponsable? Estoy yendo al supermercado porque necesito abastecerme y estoy en un horario donde sé que no hay casi personas para evitar cualquier contacto. El joven explica que el cubrebocas y los guantes de látex son medidas suficientes de protección para evitar contagios, pero reconoce que su salud no se ha restablecido al 100%. Es que ya estamos bien y ya casi casi terminando esto. Así que como necesito comer y no estoy de ánimo para andar preparando cosas, voy a comprar pizzas congeladas y vamos a ver qué onda. En la tienda de autoservicio vemos a David abriendo el refrigerador, tomando una pizza, poniéndola en el carrito y caminar entre la gente que hace sus compras. Paradójicamente al salir graba un mensaje de las autoridades que dice, hashtag nos cuidamos todos. Esto fue una estupidez más de las mías. El hecho provocó la reacción inmediata de las autoridades locales que ayer sanitizaron cada rincón del mercado. Condenaron esta acción como irresponsable, poco solidaria y que atenta contra la salud de todos. Enrede se desató una ola de rechazo contra el youtuber, a quienes sus mismos compatriotas le reprocharon semejante irresponsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!